Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. Me llamo Maria. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo José. Encantada. Mucho gusto. ¿Cómo escribe tu nombre? Escribe J-O-S-I-E. ¿Y tu nombre cómo es C-E-Scribe? Escribe M-A-R-A-I. ¿De dónde eres? Soy de América y Vietnam. ¿Y tú? ¿Dónde eres? Soy de América y Malaysia. ¡Adiós!